Hola, soy Guillermo Bauer, coordinador de la carrera de electromecánica de la Universidad Nacional Arturo Joqueche y les quiero contar más o menos de qué se trata la carrera. La carrera electromecánica es el mundo del diseño, fabricación, puesta en marcha, mantenimiento de máquinas, equipos, procesos e instrumentos. Está dictada por un grupo de profesores que tienen mucha experiencia profesional y tienen mucha experiencia en las aulas. De modo que estamos bastante contentos con lo que podemos ofrecer. La carrera les va a permitir ser parte de procesos productivos, solucionando problemas, imaginándose y fabricando máquinas y equipos y llegar hasta las tareas de mantenimiento y mejoramiento de equipos existentes. Tiene tres ejes principales, los que están vinculados a la industria eléctrica, los que están vinculados a la metalmecánica y la automatización y control. Durante la carrera van a ver que estos ejes están muy vinculados entre sí y es objeto de los cursos que van a tomar acercarlos a los problemas reales con los que se van a encontrar como profesionales. Los ingenieros electromecánicos son imprescindibles y tienen un lugar en todas las industrias, pues son los que saben cómo funcionan las cosas. Así es que es una de las carreras con mayor salida laboral dentro de las ingenierías, al punto que nuestros egresados trabajan en muchas de las empresas más importantes de la Argentina y de otros países. Otro aspecto interesante que creo que tiene la carrera es que los invita a desarrollar iniciativas propias, empresas propias, actividades propias y que tengan las herramientas para poder hacerlo. Bueno, los esperamos para que se formen en un ambiente de trabajo y colaboración que les va a resultar creo yo bastante interesante y divertido.